Retro Gaming En esta entrega analizaremos un gran título que en su momento fue uno de los mejores y más vendidos videojuegos. Lanzado para múltiples plataformas y supervisado muy de cerca por el director y leyenda cinematográfica Peter Jackson. ¿Imaginan dirigir una película de gran presupuesto y a su vez supervisar el videojuego de la misma? El videojuego fue desarrollado por el equipo de Ubisoft Montpellier Francia. Obviamente este juego va de la mano con el guión de la película, por lo que cuenta una narrativa lineal. Aunque sí se puede explorar cada entorno para verlo hasta en el más mínimo detalle. Una de las metas principales del equipo desarrollador era crear un mundo digital tan realista que fuera capaz de sumergir al jugador. Peter Jackson se involucró en este título desde el inicio. Influyendo en el diseño y en el modo de juego además de apoyar con material creativo como sketches, fotos de esculturas de Kong y otras criaturas. Para que el equipo de desarrollo se pudiera inspirar con el mismo material que el que estaban trabajando los realizadores de la cinta. Jackson tenía que probar el avance en el desarrollo del juego, ya que le importaba mucho que se reflejara su visión. La jungla de Skull Island es un lugar hostil que inspira terror. Criaturas ancestrales como dinosaurios, escorpiones, cien pies gigantes habitan el lugar. Ubisoft logró desarrollar un entorno muy completo e interactivo para este mundo, donde uno va más allá de los escenarios que se ven en la película. Las gráficas en las consolas de esa generación son muy buenas y en la versión de Xbox 360 son simplemente geniales. El motor gráfico utilizado es el Jade Engine, el cual fue mejorado con nuevas herramientas para llevar las imágenes al límite. De hecho, para la versión del Xbox 360 se transportó el mismo motor, pero con nuevos aditamentos como el sistema de luz y sombra dinámica, así como efectos especiales para el agua, entre otros. El videojuego inicia cuando Jack Driscoll, Carl Denham, Ann Darrow y demás miembros de un equipo de filmación llegan a Skull Island, pero su bote se estrella contra las rocas por la fuerte corriente. Es entonces cuando el jugador toma el papel de Jack y junto con los sobrevivientes del choque, explora la isla para encontrar un lugar para ser rescatados. Catalogado por Ubisoft como un título de acción, supervivencia en primera persona, King Kong tiene un modo de juego sencillo e interesante. Para empezar, no existe una interfaz que te indique el estatus de Jack, ya que se conoce por medio de los efectos especiales que alteran la visión y sonido del personaje. Una respiración más rápida, en conjunto con una visión roja y borrosa, funciona para indicar que el personaje está herido y nervioso. Nunca aparecerá una barra indicando el estado de salud o de las municiones. La pantalla solo mostrará las manos y el entorno. Esto se realizó para lograr una mayor inmersión del jugador con el juego. El control es bastante simple pero inteligente, ya que con el botón superior derecho se recogen y utilizan las armas, y si se combina con el superior izquierdo, entonces se apunta y dispara. Los demás botones sirven para recargar y saber el estado del arma e interactuar con los demás personajes. Hay que señalar que solo se pueden tener dos armas a la vez, una en cada mano, haciendo esto lo más realista y coherente a la lógica del juego. El juego está diseñado para que uno pueda interactuar con el entorno y así resolver varios acertijos para avanzar, ya que muchas situaciones no se resuelven solo con disparar, sino también con una inteligente interacción con el entorno, ya sea prendiendo fuego a arbustos o utilizando piezas de madera como palancas. Es importante saber que el 70% del juego se jugará con Jack y el otro 30% con King Kong, en modo de tercera persona. En esta modalidad el objetivo principal es proteger a Anne de los dinosaurios y demás criaturas de la selva. Obviamente el control también cambia, pero por una configuración más sencilla donde solo se dan golpes, se salta y se columpia con los elementos de la jungla. La función de Kong es hacer sentir al jugador poderoso en contraste con la impotencia y la debilidad que se experimenta al jugar con Jack. Como dato curioso, King Kong es un videojuego completo, interactivo y muy bien logrado visualmente. La versión del Xbox 360 es la que mejor se ve, seguida por la Xbox, el PS2 y la Gamecube. Ubisoft logró una muy buena adaptación de la expansión de la historia y el ambiente de la película, todo gracias a que su director sí supo llevar tanto el juego como la película a un buen final. Si quieres saber datos curiosos de los videojuegos de la década del 2000, te dejo este video.